Gloria al Señor, gloria al Señor, quiero que en este momento todos levanten su mano, todos levanten su mano vamos a hacer una declaración pero antes de hacer eso, quiero ser un poquito muy intencional con ustedes en esta tarde quiero que cierren sus ojos ayer en la noche me encontraba leyendo la Biblia pero también estaba en preparación pero cuando yo estaba entre medio de esa preparación el Señor me estaba hablando y soy un poquito intencional porque yo se los tengo que compartir hoy dice en el libro de Isaías 43 capítulo 2 y su espíritu dice cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás las llamas no te consumirán dice la Biblia al Espíritu Santo tú puedes pasar por el valle de oscuridad pero no temerás porque dice el Espíritu Santo yo voy a estar a tu lado que es lo que estoy diciendo pueblo yo no sé de ti cuál sea la profundidad cuál sea en este momento la tormenta que tú estés pasando cuál sea las dificultades cuál sea el momento tú pudiste haber llegado a este servicio el día de hoy y decir Señor si yo no vengo a la iglesia y tú no haces algo por mí yo voy a tirar la toalla en esta tarde pero déjame decirte que hay buenas noticias hay un Dios espiritual que todavía dice yo hace más de dos mil años yo mandé a mi único hijo para morir en la cruz y con eso te basta dice el Padre y con eso yo pagué con mi propia sangre de mi hijo pero déjame decirte que tanto como las aguas de profundos tanto como el río a lo mejor no sé tu situación no sé en este momento cómo te la estás pasando posiblemente un divorcio posiblemente una enfermedad posiblemente una adicción pero hay un Padre consolador que se llama Jesucristo que todavía vive aquí y Él no se va Él no se va Él no se va cuando intencionalmente estaba leyendo le digo Señor yo sé que algunos de nosotros estamos pasando por una tormenta pero aún es temporal aún es al tiempo de Cristo lo único que tenemos que hacer es seguir fielmente con su palabra seguir fielmente con el propósito de Dios aún Dios sabe la responsabilidad que tú tienes ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? tú eres el hijo hija de Dios tú eres quien Dios te llamó desde el vientre de tu madre cuando tú fuiste escogido Dios ya tenía un propósito en tu vida Dios ya comenzó a hablar pero simplemente lo que tenemos que decir Señor aquí estoy levanta tu mano en este momento levanta tu mano vamos a hacer una oración y vamos a cantar en este adoración una vez más pero quiero abrir en oración quiero que en este momento repitan conmigo diga Señor Jesús hoy vengo a recibir una palabra profética en mi vida Señor ayúdame a entender tu propósito porque yo no puedo yo soy débil pero tú eres fuerte en mí hoy Señor ayúdame a comprender el mensaje el propósito de tu vida dame tus palabras dame tu conocimiento para poder entender a donde tú me llevas en tu guía gracias Señor quiero llenar tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero adorar postrado en tu presencia y nada más que quiero llenar quiero llenar tu trono de adoración quiero llenar tu trono de adoración quiero llenar tu trono de adoración ti trono de adoración tu her�idad es grande tu si no Kyoto lo que siento tu y amigo Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Aleluya. ¿Cuánto sabe que su fidelidad es tan grande? Su fidelidad de Cristo es tan potente, es tan grande. No más decir esa palabra Espíritu Santo, con eso me basta y me llena el Espíritu del amor de Dios. ¿Cuánto lo saben? El Espíritu Santo está con nosotros en esta tarde y sabe que vive en cada uno de nosotros. Bueno hermanos, estamos muy agradecidos, gracias, gracias. Denle un aplauso a nuestro grupo de adoración. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno pues buenas tardes a todos, pueden tomar asiento hermanos, pueden tomar asiento. Buenas tardes a todos mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa tarde, el día domingo. Para todos que están sintonizando directamente desde las redes sociales, donde quiera que lo estén mirando, saludos. Espero que este mensaje, esta palabra, te pueda dar una revelación. Y estamos siempre y cuando orando por ti, que el Señor te siga bendiciendo, iluminando y dando grandes cosas en la vida de Dios. Amén, amén. Pues este mes estamos hablando del Espíritu Santo, todo este mes. Sabemos que el Espíritu Santo es, es, es Dios. Pero también sabemos que Él los guía en momentos que lo podemos sentir. Cuando no estemos en la presencia de Dios, Dios siempre está ahí. ¿Cuánto lo saben? Amén. Gloria al Señor. Pues bienvenidos. ¿Quién está aquí por primera vez? Yo sé que ya levantaron su mano. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Si a lo mejor tú dices, vengo por visita, o posiblemente dices, estoy encontrando una iglesia a donde yo me pueda congregar. Bueno, pues espero que esta sea tu hermosa casa. Aquí tenemos un dicho que dice, cuando vienes por primera vez, ya eres parte de la familia. Así es, correcto. Mi nombre es Luis. Yo soy uno de los pastores aquí en la Iglesia Española de Wayward Outreach. Y Dios me ha dado el privilegio de no solamente tener una congregación aquí con ustedes, pero un ministerio para poder compartir el amor de Dios, poder estar aquí juntos. Y también le quiero dar un fuerte aplauso a nuestro Pastor General, Pastor Marco García y su esposa Lisa. Como dice la hermana Marta en la ofrenda, esto no pudo suceder sin la visión de Dios. Dios puso una visión a nuestro Pastor y nuestro Pastor era el mensajero, el corredor y siguió con la visión. Hoy en día tenemos varias iglesias gracias a Dios y gracias por su generosidad de ser dadores. Y estamos muy contentos porque sabemos que Dios está haciendo grandes cosas en esta hermosa iglesia. Y sabemos que tenemos un camino directo para crecer. ¿Cuánto le gusta crecer aquí? Amén, amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Quiero que le diga a su vecino, ¿cómo caminar con el Espíritu Santo? ¿Cómo caminar con el Espíritu Santo? Aleluya. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es Dios, su Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿no? Y es algo muy importante porque muchas de las veces algunos no podemos comprender lo que es el Espíritu. Pero el Espíritu vive con nosotros. Me gustó lo que dijo ayer mi esposa, algo muy importante. Estuvimos en la clase de Guerreros Santos. ¿Quién ha tomado Guerreros Santos aquí? Amén. Tuvimos lo que es en el encuentro con Dios. Dios, mi esposa dio una demostración que el Espíritu Santo, cuando camina contigo, nunca se va a alejar de ti. Tú estás en la iglesia, presientes el Espíritu Santo. Tú estás en tu casa, tienes el Espíritu Santo. Estás en tu trabajo, tienes el Espíritu. El Espíritu Santo nunca se va. Aunque tengas miles de problemas, el Espíritu Santo está así. Cuando la tentación llega, el Espíritu Santo te dice no lo hagas. Pero aún a veces, no porque lo tenemos que hacer, sino que lo hacemos porque no confiamos. Pero el Espíritu Santo siempre está ahí. Amén. Vamos a compartir. Si usted tiene la Biblia, o puede leerlo aquí en la pantalla. Está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 18. Su palabra dice, y yo pediré al Padre, y Él os dará otro Consolador. ¿Quién es el Consolador? Amén. Es nuestro consejero, ¿verdad? Que nunca Él los dejará. Él es el Espíritu Santo que guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ha buscado o no lo busca y no lo reconoce. Pero lo conoces porque vive contigo ahora y más tarde estará en ti. No nos abandonaré como huérfanos. Dios, vendré a vosotros. Voy a parar ahí un segundo. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Es quien que los ayuda, nuestro consejo. Si tú necesitas un consejo, aparte de tus padres natural, primero se lo pides a quien? Al Espíritu Santo. Dios es el consejero que los puede aconsejar. Yo sé que alguien te ha dado un consejo, ya sea un papá, ya sea un mamá, ya sea un padre espiritual. ¿Quién sé? Pero los consejos son tan buenos. Pero hay veces en nuestras vidas que no queremos oír el consejo porque estamos en rebeldía. Pero la realidad es que si tú sigues el consejo, vas por un buen camino. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que Él es el Consolador. En momentos de dificultades, Él está aquí aconsejándote. No te digo que te habla, pero te digo que lo sientes. Y hay veces que tú quieres hacer algo, pero no puedes tomar una decisión ahí mismo. A veces tomamos la decisión, ¿por qué? Por emoción. Porque tenemos que agarrar la decisión. Pero la realidad, ¿qué es lo que dice uno? Tengo que orar primero. Tengo que dar solo al Padre. Si es la voluntad de Él. Déjame ver primero lo que el Señor me visa. ¿Por qué es muy importante esto? Porque sin la consejería del Padre no podemos seguir adelante con nuestro destino. Amén. Verso 26 dice, Pero cuando el Padre envíe al abogado como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él los enseñará todo y recordará todo lo que ha dicho. ¿Quién es el abogado? Cristo. Y como abogado, un defensor. Yo sé que algunos de ustedes, a lo mejor en su antepasado, en su pasado, ha tenido, no digo un problema legal, Pero ha contratado un abogado, un abogado civil, yo qué sé. Pero, claro, eso es en lo legal. ¿Por qué contratamos un abogado? Porque un abogado es experto en crímenes, un experto en cosas civiles, un experto en lo que es real estate. Pero, ahora, ese abogado te lleva a tu asunto durante el juzgado. Entonces, depende del juzgado, del jurado, entonces pueden determinar una contestación de regreso. Pero aquí específicamente, en lo espiritual, el abogado defensor, con el Padre, Él no necesita ir con nadie. El Espíritu Santo es el abogado, el defensor. Si tú se lo das a Él, Él ya tiene una respuesta para ti. El Espíritu Santo no se le paga. Él ya lo pagó en la cruz. Lo único que tenemos que hacer nosotros, es dárselo a Él, para que Él pueda resolver tu problema. Tú viniste con cargas, ¿y qué es lo primero que le dijiste? Señor, yo te doy tus cargas. Mis cargas están pesadas. Pero el Señor, a mí no me importa, porque tus cargas son chicas para mí, yo te puedo resolver tu problema. Si tú viniste con problema el día de hoy, te vas a ir liberado hoy. Pero primero tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos y no esconderlo. Decir, Señor, mira, yo vengo aquí. Yo no vengo a presumir, pero yo vengo a dejarlo aquí en el altar. Yo lo que quiero es llevarme en una vida tranquila, con paz. ¿Cuánto quieren paz en este momento? ¿Cuánto quieren felicidad y paz? Yo sé que yo quiero paz y siempre mantengo la paz de Cristo. ¿Por qué es muy importante mantener la paz de Cristo? Porque mientras tú tengas la paz, tú vas a poder seguir adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Uno de los propósitos principales del Espíritu Santo es que guiarnos. El Espíritu Santo los quiere guiar. Es el mejor perspectiva que podemos decir, Señor, guíame. Otra de las cosas que el Espíritu Santo no te controla. El trabajo del Espíritu Santo no es de obligarte y no es de controlar tu vida. Pero es por eso que dice, wow, el Señor está en todo. ¿Por qué es que el Señor me está controlando mi vida? Hasta eso reclamas. Pero la realidad, Dios no te está controlando tu vida. Simplemente lo que Dios está haciendo es mirando a ver cómo tú vas a reaccionar delante de la presencia de Dios. Pero si tú quieres una guía, Dios te la va a dar una guía. Escuchas el GPS a veces, ¿no? Tienes que ir a diferente destinación. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos al GPS. Hay GPS que cometen el error. Yo soy testigo. He puesto el GPS en mi casa y me manda como a tres cuadras alrededor a dar vueltas. Y cuando yo le digo al GPS, esto está equivocado. Hasta la tecnología falla. Pero hay un Padre consolador que nunca falla. ¿Y por qué nosotros no podemos poner nuestras esperanzas al Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él los guía. Si tú quieres guía, Él te lleva al destino correcto donde tengas que llegar. Si quieres llegar a tu casa, vas a tu casa. Si quieres llegar a un propósito, un futuro, el Señor te lo va a dar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice que el destino al que nos da guiando es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios, el propósito es de cumplir tu futuro y tu plan. Todos tenemos un futuro. Todos tenemos un destino. Todos tenemos un plan a donde llegar. Pero la realidad es, no se lo hemos preguntado. No se lo hemos preguntado. Hay veces que no tenemos visión en nuestras mentes. Y decir, Señor, ¿a dónde tú quieres que yo llegue en cinco años? ¿A dónde yo me veo en el ministerio en tres años? ¿A dónde yo me miro dentro de diez años? Hay un dicho que antes decía un tío. Y no lo que, a lo mejor me está mirando, pero decía, tío, ¿cómo está? Sobreviviendo, decía. Sobreviviendo día y día. Le digo, wow, hombre de poca fe. Es como yo decía. Pero yo le decía, tío, no se preocupe. Porque por la obra del Señor, Dios siempre va a proveer y siempre va a cumplir. Nosotros, nuestra mentalidad es decir, ¿cómo te va? Ah, ¿sabes qué? Yo estoy bien en la presencia de Dios. Aunque tenga tormenta que esté encima mío, yo no le voy a dar el crédito al diablo. Para que el diablo pueda decir lo que él tiene que decir. Lo que tengo que decir, aunque la tormenta y las aguas profundas vengan conmigo. Entonces yo tengo que decir, no, yo vivo bien para el Espíritu Santo. Yo sé que Dios va a proveer. Yo sé que Dios me va a dar un trabajo. Yo sé que Dios va a restaurar mi matrimonio. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida. Pero ¿a dónde estamos? Estamos estancados. Estamos parados. Estamos simplemente, como dice, de día a día. Pero no, tenemos que decir de siempre a siempre para el Espíritu Santo. Porque es el Dios que los da la guía. Tenemos que ser intencionalmente con el Espíritu. Si el Espíritu Santo va a trabajar en ti, tú tienes que darle la oportunidad para que él se pueda manifestar en ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esto incluye tus propósitos, las bendiciones de Dios. Crece en su palabra y las personas que Dios te ha llamado, te está llamando. Dios pone a personas en tu vida, por un dicho. El Espíritu Santo no solamente se va a entregar en tu corazón. Pero a veces Dios va a poner una persona en ti. Pero a veces nosotros como cabezones no ponemos atención y no tenemos intencionalmente. El Espíritu Santo no solamente vive adentro. Pero cuando Dios usa una persona intencionalmente para ayudar tus problemas, tienes que decir, esta es la guía que Dios me está dando. Este es el mentor que Dios me está dando. Esto es lo que yo necesito para ello poder seguir adelante con mis planes. Pero a veces que no escuchamos. A veces que ignoramos. A veces que no queremos oír. A veces que no queremos levantar el teléfono. A veces que no estamos porque estamos en rebeldía. Pero la realidad es que la rebeldía no te va a llegar a la destinación de tus crímenes llegar. Porque simplemente estamos estancados o atados. Amén. Pero hay buenas noticias. No los quiero asustar. Simplemente decir, Espíritu Santo, tú mándame la guía que tú quieres que me mandes para que mi vida pueda cambiar. Para que yo pueda tener éxito en mi vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Para llegar a este lugar necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos. En otras palabras, no llegaremos ahí sin Él. ¿Por qué será? Porque vamos a fracasar. Muchas de las veces en mi pasado, yo he querido tomar decisiones emocionalmente. Decisiones. Y he fracasado. Haciendo hombre de Dios. Porque yo pensé que yo tenía el control. Yo le decía a mi esposa, déjamelo a mí, yo arreglo esta situación. Pero después me estoy dando cuenta que me he metido en algo que en verdad mente yo necesitaba de Dios. Pero Dios me miraba así. Entonces cuando Dios mira así, no simplemente estar enojado con Él. Lo único que Dios te dice, ¿puedo tomar el control o me dejas hacerlo? Imagínate, hasta Dios respetuoso te da el permiso, te dice, lo puedo. Por supuesto que sí, porque ya fracasé. Pero hay buenas noticias. El fracaso no llega para que tú te amargues. El fracaso no llega para que tú te quedes estancado. El fracaso es del diablo. Porque el diablo quiere que tengas vergüenza en ti mismo. Pero hay buenas noticias. Hay el Espíritu Santo que dice, hijo mío, yo sé que tú a pasar fallaste. Pero no te preocupes porque yo ya te perdoné. Ahora solamente lo que tienes que hacer es dirigir, edificar tu vida para que yo pueda llegar a ti. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nuestra comunión con el Espíritu Santo no se trata que tenemos de estar en comunión. Lo que hace es por nosotros, si es el carácter del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es la comunión, pero simplemente es como su carácter del Espíritu Santo es en nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo es la manera como Él siempre está con nosotros. Es, Él los habla. Si estás en devoción, Él te va a hablar. Si tú hablas de la Biblia, Él te va a hablar. Si tú estás en oración, Dios te va a revelar. El sentido no es decir, quiero oír tu voz. El sentido es, quiero sentir una revelación. El sentido es, quiero tener un desardimiento. El sentido es, Dios me dijo una palabra profética que yo necesito oír. Y a veces, Dios te lo va a confirmar, no solo con una persona, pero con cinco personas. ¿Te has dado cuenta a veces? Familia, pueblo, ¿te has dado cuenta a veces? Que tú dices, no creo que eso ya eres profético. Pero cinco veces la gente te ha hablado, te ha dicho lo mismo. Es basta de decir, ¿sabes qué? Ese es Dios que me está hablando. Es tiempo de hacer lo que Él me está diciendo. Si Dios te dijo, salte de tu casa, ya es tiempo que salgas del COVID. Ya no más quedarte en tu casa y oír en línea. Y les pido perdón a todos los que estén viendo las redes sociales. Pero si es tiempo para venir a la casa de Dios, es tiempo de salir de tu área de conforme. Y es tiempo que tú vengas a la casa del Señor. Tú ya no vives en el pasado, sino que ahora vives en el futuro. Lo vuelvo y lo digo, ya no vives en el pasado. Ahora tú vives en el futuro. Para de sufrir de las cosas de arte. No más espíritu de víctimas. Porque eso ya no vive en ti. Lo que tú necesitas es decir, yo tengo la valentía. Tengo la autoridad del Padre. Ahora yo puedo seguir adelante con las cosas del Señor. Porque sirvo a un Dios que es misericordioso. Es un Dios que me da vida eterna. Es un Dios que me da vida eterna. Es un Dios que me puede dar valentía. Pero ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Es lo que dice. ¿Qué esperas el Señor? Continuamos. Dice. No puedes desechar tu carne. Tendrás que crucificarlo todos los días mientras vivas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Todos los días tenemos que qué? Matar la carne. Todos los días tenemos que crucificarla. Esta carne no puede más que mí. El Espíritu Santo es más fuerte que la carne. Si tus pecados, tus adicciones no te dejan vivir. Entonces es tiempo de levantar y decir Señor. Esta carne ya no está para mí. Porque ahora vivo en Cristo. ¿Quién vive para mí? Ahora es Cristo quien está para mí. Si Cristo está para mí, ¿quién contra mí? Ese Espíritu de valentía que dice Dios. No más espíritu de víctima. No más de sentirse pobrecito yo. No, es de tiempo de levantarse. Decir yo tengo la autoridad. Es Dios quien vive para mí. Es Dios quien está para mí. No más de sentirse agotado. Porque eso no es para Dios. Dios te ha dado 2023. Todavía no ha terminado el año. Faltan dos meses más. Dos meses más. Pueblo, podemos terminar fuerte este año. Pero todavía dice Dios. Yo no he terminado contigo. Faltan dos meses más. Hay propósito y futuro para tu vida. ¿Qué esperas? ¿A dónde estás sentado? Es tiempo de despertar y levantarse. No es tiempo de quedarse en la silla. Es tiempo de saltar. Es tiempo de decir Padre. Aquí estoy. Aquí estoy para tus órdenes. Aquí estoy. La tormenta no te va a bajar. Tu gigante no va a poder vencerte. Porque es tiempo de entender. ¿Dónde está mi David aquí en esta tarde? ¿Cuántos Davids tenemos aquí? Tenemos que tener la valentía del Espíritu de David. Cuando vino el gigante. El gigante no pudo. Porque David aún no tenía que armas fuertes. Pero tenía una arma más poderosa. Que era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que derrotó al gigante. Si tu gigante hoy te dice. ¿Cómo voy a salir de esta? Porque no miro la puerta. El Espíritu Santo tiene una puerta más grande. Para salir de ahí. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar en Romanos. Capítulo 8. Versículo 5 al 8. Dice su palabra. Porque los que viven según la carne. Tienen su perspectiva en forma. Por las cosas de la carne. Pero los que viven según. El Espíritu tiene su perspectiva en forma. Por las cosas del Espíritu. Para el panorama de la carne es muerte. Pero el panorama del Espíritu Santo. Es vida y es paz. Porque el panorama de la carne. Es hostil a Dios. Porque no se somete a la ley de Dios. Ni puede hacerla. Entonces. Los que viven en la carne. No pueden agradar a Dios. ¿Por qué es que no pueden agradar a Dios? Porque no tienen vida eterna. Porque están apagados. Porque están atados. Porque prefieren entretener sus pecados. Porque todavía dice. Yo no estoy listo para entregar. A las cosas de Dios. Déjame decirte que Dios te ha hablado muchas veces. Pero has llegado a un punto de ignorarlo. Cuando Dios te llama. Es porque tiene un llamado. Ese Espíritu de Jonás no puede estar en ti. Porque Jonás. De vez de ir al propósito. Corría al sur. Va a veces al día. Que tenemos que quitar el velo. ¿Qué es el velo? El velo de la ciegadez. Que te está bloqueando. De las cosas del Espíritu Santo. Tenemos que sacarlos el velo. Para poder ver el panorama. A donde Dios los quiere llevar. Pero porque tenemos el velo. El velo no los deja ver. ¿Quién se ha puesto un velo? Y se ha puesto ciego. Cuando rompe la piñata. ¿No? Cuando rompe la piñata. ¿No? Que a veces hasta tu esposa. Aquí en este lado le das un palazo. Y después dice. Perdóname. Porque estoy ciego. Porque la verdad. No me fijé. Que tú estabas al lado mío. Pero así es el pecado. El pecado está ahí. Ciegamente. Está en oscuridad. Que a veces no te das cuenta. Que ya hiciste el pecado. Porque estás ciego. Porque el diablo prefiere que tú estés ciego. Porque él no quiere que tú veas. La bendición que ya tiene para ti. Hay bendiciones para ti. Pero aún tú no te das cuenta. Porque sigues ciego la cosa de Dios. Pero hay un Dios que todavía hay buenas noticias. Dice. Yo te quito el velo. Para que tú puedas ver del occidente al otro lado. Pero primero tiene que empezar por ti. Dios te dice. Hoy. Quiero quitarte el velo. Me das permiso. ¿Cuál es el velo que tienes? Adicciones. ¿Cuál es el velo que tienes? División. ¿Cuál es el velo que tienes? Chismosear. ¿Cuál es el velo que tienes? Orgullo. ¿Cuál es el velo que tienes? ¿Cuál es tu velo? ¿Qué es lo que tengo que ser? Para que el Espíritu Santo pueda llegar en mí. Entonces Señor. Te doy permiso para que me quites el velo. Porque yo necesito que ese velo. Este afuera de mí. Se dan cuenta que Cristo quiere que ustedes miren claramente. Una visión de 2020. Para que usted pueda estar firme. Para que usted pueda ver. Para que usted se pueda manifestar en la gloria de Dios. Pero hay veces que usted no puede quitarse el velo. Y sigue ciegamente. Porque usted permite que el diablo haga lo que usted quiera. Pero hay buenas noticias. Aún todavía. Cuando estamos en qué? En la presencia de Dios. Cuando estamos en devoción con esta Biblia. Cuando esta es la vida. Esta es la buena vida. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere manifestar su poder. Pero también Dios quiere quitarte el velo. Entre medio de qué? De devoción. Entre medio de la palabra. Pero primero tenemos que dar su tiempo para Él. El problema es que no le estamos dando suficiente tiempo. Para que Dios pueda seguir adelante. Amén. Esa palabra panorama. Se puede decir que es dirigir la mente hacia algo. Algo grande. Expander territorio. Los pensamientos. Los propósitos. Cuando nos rendimos a nuestra carne. Estamos moldeando nuestras intenciones. Y propósito por la carne que está muerto. ¿Qué es lo que está muerto? La carne. Tenemos que moldear la carne. Todos los días. No solamente en la mañana. En la tarde. Y en la noche. O sea, siempre tener el control. Cuando la tentación entra. Y el pecado quiere entrar. Tenemos que ser intencionalmente. Cuando el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo. Él ayunó por 40 días. El diablo se le presentó. Y era que una tentación. Entonces. En ese momento. Jesucristo. Él ya sabía lo que el diablo iba a decir. Ya sabía del pensamiento del enemigo. Ahora yo te digo a ti. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Como creyente. En Cristo. Siempre mantener. Tu corazón y tu mente. Alerto. Diga conmigo. Alerto. Tenemos que estar en alerta. Porque es muy importante. Porque no queremos. Que nuestra carne. Esté débil. Que nuestra carne. Llega a fallar. Que nuestra carne. Esté en pecados. Y no te lo digo. Que somos perfectos. No. Simplemente. Que vamos a vivir. Una vida imperfecta. Somos imperfectos. Porque somos. Atrás. De seguir al Espíritu Santo. Pero cuando estamos en alerta. El Espíritu Santo. Entra. En acción. Así que. El pecado. No puede tomar el control. En ti. Sino que tú. Vas a tomar el control. Y vas a saber. Cómo usar. Un desardimiento. ¿Qué es el desardimiento? Estar en alerta. Es usar sabiduría. Conocimiento. Lo que el Padre. Te va a dar a ti. ¿Me están entendiendo? Es que. El desardimiento. Si tú quieres. Un don espiritual. Pídele por desardimiento. Pídele por conocimiento. Y el Espíritu Santo. Va a estar en acción. Amén. Dice que. No puedes esperar. Tener deseos santos. Cuando. Alimentas tu carne. Diariamente. Muchos. Quieren la bendición. Pero pocos. No quieren obrar. Muchos. Quieren. Decir. Dios. Tú no me contestas. Pero queremos. Estar. Este. Como se dice. Esa palabra. Queremos tener el pecado. Entretener el pecado. Por eso. Que. Yo digo. Un algo. Y yo solo digo. No quiero que nadie se ofenda. Si no tenemos el Espíritu Santo. No vamos a estar cerca de Dios. Siempre y cuando. Vamos a estar batallando. Siempre y cuando. Vamos a estar. En problemas. Siempre y cuando. Vamos a estar discutiendo. Pero la realidad. Si tú. Te pones. Tu sentido. En la Biblia. Y estudiar la Biblia. Y estar en el Espíritu Santo. No hay nada. Que te pueda alejar. Siempre y cuando. Vas a tener el Espíritu Santo. Contigo. El problema. Es que. No hay suficiente. En leer. Pero hay suficiente. Entretener el pecado. Me están entendiendo. Entonces. Vamos a tener que ser. Algo. Diferente. Estar que. Incómodo. Al Espíritu Santo. La incomodidad. Te va a mover. En algo. En lo sobrenatural. Que vas a poder llegar. A donde Dios. Quiere que llegues. A tu destino. El problema. Es. Que no queremos. Queremos estar. Confortablemente. No queremos salirnos. De nuestra conformidad. Queremos estar. Estancados. Pero hay veces. Que cuando Dios te dice. Usted se tiene que mover. Usted tiene que ir al ministerio. Usted tiene que ir. A la casa del hermano. Que está enfermo. Usted tiene que ir. A hacer esta visita. Usted tiene que. A obrar. Vamos a Tijuana. Vamos a tal lado. Entonces dice. Dios proveerá. No hermano. Mi trabajo. Yo entiendo. Todos tenemos trabajo. Todos tenemos que trabajar. Se entiende perfectamente. No hermano. Estoy trabajando. Pero. Lo acabo de ver en la gals. Ahí está la tienda. Pero simplemente. Tenemos que ser intencionales. Al espíritu. Olvídese. Los líderes. Los pastores. Pero siempre tener. Un llamado. Espiritual. Siempre mantener. Las cosas del señor. Siempre y cuando. No le digo. Que tenemos que ser perfectos. Yo no le vengo a predicar. A alguien aquí. Por una religiosidad. Simplemente es. Tenga su relación. Clara con el espíritu santo. Siempre y cuando. Inclínese. Siempre y cuando. Hable con el espíritu. Siempre y cuando. El espíritu santo. Es una persona. Muy muy agradable. Es una persona. Que quiero irte. Es una persona. En tu momento difícil. Él está ahí. En tu momento. Cuando estás bien. Y no necesitas nada. Él está ahí. Pero tenemos. Siempre y cuando. Agradecerle al padre. Porque el padre. Es el que se merece. Un aplauso. Amén. Sé que no tengo mucho tiempo. Pero. Está buena la predicación. Dice. No solo tu deseo. Está moldeado. Para tu carne. Sino también. Para tu perspectiva. Nunca. Ves la taza media llena. Siempre está media vacía. Solo puedes encontrar. Lo negativo. En cada situación. Crees lo peor. Eso es lo que te dice la carne. Es toda la perspectiva. A lo contrario. Pero cuando vives. Para el espíritu santo. Todas tus perspectivas. De la vida. Comienzan a cambiar. Empiezas a ver. Una tormenta. Como una oportunidad. Empiezas a ver pruebas. Y oportunidades. Crecen. Ves los problemas. Como pequeños. En comparación. Con tu gran Dios. No te preocupas. Por el mañana. Porque sabe. Que Dios. Te respalda. Amén. Eso quiere decir. Que tus cargas. Tus cargas. Que tú tienes. No tiene que ver. La preocupación. Para ti. Lo que tú tienes que hacer. Es decirle. Gracias Padre. Por mi tormenta. Gracias Padre. Por el problema. Por el problema. Que estoy pasando. Porque la fe. Es lo que te da. El poder. Para que tú puedas crecer. Va a haber momentos. En tu vida. Que tú te sientas apagado. Va a haber momentos. En tu vida. Que estás tormentado. Va a haber momentos. En tu vida. Que tú no puedes hacer. Ni salir adelante. Pero déjame decirte. Que hay buenas noticias. Mientras cuando. Tú tienes boca. Para hablar. Tienes boca. Para comer. Pero también. Tienes boca. Para que tú puedas decirle. Señor aquí estoy. En tu presencia. Señor aquí estoy. Para que tú puedas hacer. Lo que tú tengas que hacer. En mí. Pero tú tienes que decirle. Padre. Yo estoy aquí. Yo me humillo. Ante tu presencia. Señor perdóname. Por no ser humilde. Pero a un Dios. Que todavía. Rescata. Hay un Dios. Que todavía. Sale de la tormenta. Lo mismo que pasó con Pedro. En la Biblia. Que dijo. Ven y camina. Ven y camina. Dijo. No te preocupes. Porque yo. Te voy a sacar del problema. Tú vas a caminar en agua. Mientras tú estés aquí. Yo voy a hacer el esfuerzo. Para que tú puedas salir adelante. Pero hay voces. Atrás. Todavía. Que está la carne. Y te dice. Estás loco. No camines. Porque no confías en el hombre de Dios. Entonces. Hay un Dios. Que dice. No. Tú vienes conmigo. O vas con entrar el enemigo. A un Dios. Todavía te dice. Tú vienes conmigo. Porque yo quiero ser el cambio. En tu vida. Yo quiero que tú. Años 20, 23. Todavía. Falta dos meses. Que Dios pueda cumplir tus sueños. ¿Cuál es tu sueño? Que venga tu familia a la iglesia. ¿Cuál es tu sueño? Hay un hijo. Una hija. Que todavía no va a la iglesia. Ten esperanza. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es la obligación? Que tú dices. Señor. Yo necesito mi familia. Que sea rescatada. ¿De cuál problema? Todavía. A lo mejor. Yo tengo un hijo. Que está en la cárcel. A lo mejor. Tengo una hija. Que está enferma. Pero aún. No tiras la toalla. Hay un. Hay un Dios. Misericordio. Que todavía. Él lo puede hacer. Hay un Dios. Que todavía. Puede llegar. Más lejos. Pero el problema. Es. Que nosotros. Disminuamos a Dios. Así. Tan chiquito. Dios. No se puede quedar. En una caja. Dios. Tiene que ser. Grandemente. Dios. Tiene que ser. El gran mayor. Para Dios. No hay. Sin límites. Pero el problema. Es que nosotros. Lo limitamos. Se dan cuenta. Se dan cuenta. Para Dios. Que. Lo vuelvo. Lo digo. Para Dios. No hay. Sin límites. Tú le puedes pedir. Todos los deseos. Que tú quieras. Y Dios. Lo cumple. En buenas maneras. El problema. Es que nosotros. Limitamos. Al Padre Celestial. Y no queremos. Seguir. En nuestras normas. Que es. Seguir su evidencia. Amén. Amén. Ya vamos a terminar. En Proverbios. Capítulo 3. Versículos 5 y 6. Su palabra dice. Confía. En el Señor. Con tu corazón. Con todo tu corazón. No te dependas. De tu propio. Entendimiento. Busca su voluntad. En todo lo que. Hagas. Y Él te mostrará. El camino. De tomar. O más dicho. El camino que. Correcto. Dios te llevará. Y Él te va a guiar. A lugares. Onde a lo mejor. Nunca has ido. Dios te va a llegar. A destinaciones. En lugar. A donde tú dijiste. Era imposible. Pero Dios lo hizo. El posible. Dios te va a sanar. Dios te va a curar. Las heridas. Que a lo mejor. Hace más de 30. 40. 50 años. Por una. Simplemente. Por un perdón. Pero Dios te va a sanar. El corazón. Dios. Te va a llevar. A lugares. Donde tú dices. Padre. Yo nunca he estado aquí. Pero Dios te va a llevar. El lugar correcto. Donde tú tienes que estar. Pero tenemos que confiar. En su palabra. Tenemos que ser. Siempre fiel. Para los jóvenes adultos. Le hablo a los jóvenes adultos. Tu llamado. Y siempre. Cuando. Está. En Cristo. Tu llamado. Como joven adulto. Nunca está. En la presencia. De un hombre. Una mujer. Tu llamado. Siempre está. A la visión. Y la vista. Del padre. Mientras yo esté. Con el padre. Mientras que Dios. Tenga un propósito. En mi vida. Todo lo demás. Va a llegar. Pero todo viene. A la medida. Del Espíritu Santo. Quiero invitar. En este momento. Al grupo de alabanza. Pero antes de terminar. Muy intencional. Si tú tienes. Un propósito. En tu vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu destino? ¿Te has dado cuenta? A lo mejor. No lo has escrito. A lo mejor. Tú no has hablado. Con Dios. A lo mejor. Solo vinimos. A la iglesia. Pasa el año. 20. 24. Un año más. De iglesia. Pero ¿Cuál es el propósito. Del Espíritu Santo? ¿Cuál es la guía. Que Dios. Te quiere llevar. A la perspectiva. ¿Te has dado cuenta? Déjame decirte. Que hay un Dios. Que todavía. Siempre. Está contigo. Un Dios. Que pelea. Tu batalla. Quiero que todos. Se levanten. En este momento. Amén. Gloria a Dios. Se lo digo. Intencionalmente. Porque. Aproximadamente. Hace más de 14 años. Antes de dar. Mi vida a Cristo. Yo no tenía. Un destino. Si tú me pudieras. Dije. Pastor Luis. ¿Cómo era su vida. Hace 14. 15 años. No me da vergüenza. Decirlo. Porque la vergüenza. Viene del diablo. Pero si. Era un alcohólico. Si la verdad. Mente. Yo a veces. Yo sentía. Digo. Sabes que yo no tengo. Un propósito. En mi vida. Simplemente. Lo que es. Vivir de día a día. Y de mantener. Mi familia. De día a día. Esa no es. La visión. Que Dios quiere para ti. La visión. Que quiere para ti. Dios. Es que tú digas. Sabes que. Yo tengo vida. Un propósito. Que Dios me ha dado. Yo sea donde Dios. Tiene una dirección. Para mi vida. Eso es lo que tú. Tienes que decir. Es escribirlo. Escribirlo. Mantenerlo. En oración. Y decir. Padre. Yo te necesito. A lo mejor. Hoy. Antes de ser el llamado. Yo quiero que usted. Sea intencional. Y decir. Padre. Yo vengo hoy. Aquí. Porque te vengo. A entregar mi vida. Yo vengo hoy aquí. Porque yo necesito. Ser sanado. Yo estoy aquí. Porque estoy pasando. Por un matrimonio. Que estoy seco. Y yo necesito tu vida. Yo necesito un espíritu de ti. Yo necesito tus cargas. Yo necesito de ti. Pero hay buenas noticias. Tú le das tus cargas. Y el Padre lo convierte. En bendiciones. Pero lo único. Que tenemos que hacer hoy. Es decir. Padre. Yo necesito de ti. Voy a hacer un llamado. En este momento. Yo sé que estás en tu silla. De esta predicación. Y sermón. Que Dios ha hablado. En tu corazón. A lo mejor. Tú estás aquí. Por primera vez. Y tú dices. ¿Sabes qué? Yo no conozco a Cristo Jesús. Como mi salvador. Pero ¿sabes qué? De todo lo que se ha predicado. Yo necesito tener Dios. Como mi relación. Déjame decirte. Como hay un infierno. Hay un cielo también. A veces te dice. ¿Sabes qué? Si el día de mañana. Llego a fallecer. ¿Tú serás salvo? ¿Te has dicho esa pregunta? ¿Tú serás salvo? ¿Tú crees que por tu obra. Tú serás salvo? Dios dice. Hoy. ¿Sabes qué? Yo quiero ser salvo. Yo quiero asegurarme. Que yo voy. Al camino. Al cielo. Quiero que levante. Voy a contar tres. Si hay uno de ustedes. Que a lo mejor. Está indeciso. Por su fe. Lo único que quiero. Es que levantes tu mano. Y digas. ¿Sabes qué? Yo quiero ser salvo. No te voy a avergonzar. Simplemente. Tú estás haciendo una declaración. Para el Padre Celestial. Voy a contar. Uno. Dos. Y tres. Si hay alguien aquí. Que quiere aceptar a Cristo Jesús. Como su Salvador. Levanta su mano. No lo vengo a avergonzar. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien aquí? Bueno. Todos somos de casa. ¿Verdad? Amén. El otro llamado. Que quiero hacer. Es. Específicamente. ¿Dónde está tu vida? Si tú quieres. Una restauración. Con Cristo. Quiero que levantes tu mano. O una reconciliación. A lo mejor. Con Dios. O con tu familia. O una enfermedad. Algo. Quiero que pases. El peor error. Es quedarte en tu silla. Y no. Irte bendecido. Porque Dios. Quiere bendecirte. Si eres tú. Quiero que pases adelante. En este momento. No quiero que levantes tu mano. Más sal de tu silla. En este momento. Quiero que salga de tu silla.